¡Suscríbete al canal! 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 no se mueve la pierna, solo el brazo, solo el brazo, cruza, 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 pero dale fuerza, dale fuerza a ese brazo, más, 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 fuerza, 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 vamos ya, vamos, eso, una última serie para la pierna, ok, vamos Rosy, una última, sin tocar el piso, siéntate un poquito más, se le va, Nancy, Janet, siéntese más, siéntese más, ahora mira, mira, derechito y me siento, 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 derechito y me siento y párate, conmigo, conmigo, vengan conmigo, eso, ya escuchaste, los unidos, dice, un, dos, tres, pégale, siete, dos, brazos mucho, adelante, levanta los dulces, eso, fuerza, pulsa, eso, dice, tres, tres, dos, tres, la rodilla, las rodillas, la rodilla, sanguinos, gire,하기, arriba, pulsa,astico y me siento, derechito 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 y me sientoias, ¡Listo! ¡El cambio! ¡Listo! 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 ¡El cambio es de la derecha! ¡Listo! ¡Levanta la rincha! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Pínsalo! ¡Elige! ¡Tres! ¡Uno! ¡Levanta tus ruedas! ¡Tienclusa! ¡Centra! ¡Dios! ¡Uno! ¡Rincha! ¡Eso! ¡Ahora pilla! ¡Tienclusa! ¡Tienclusa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Combia el brazo! ¡Levanta tus ruedas! ¡Eso! ¡Ahora píllalo! ¡Píllalo! ¡Tienclusa! 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 ¡Eso! ¡Los rodillas! ¡El impulso! ¡Pídalo! ¡Tienclusa! ¡Combia! ¡Levanta los ruedas! ¡Impulsa! ¡Centra! ¡Centra! ¡Combia! 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 ¡Los rodillas! ¡Tienclusa! ¡Son tres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Combia! ¡Eso! ¡La torre a los ruedas! ¡Eso! ¡Tienclusa! ¡Eso! ¡Díganle tres! ¡Díganle tres! ¡Díganle tres! ¡Combia! ¡Eso! ¡Levanta los ruedas! ¡Chicas! ¡Tienclusa! ¡Muy bien! ¡Va a salir! ¡Con tres! ¡Tienclusa! ¡Una! ¡Viva! ¡Tumasita! ¡Adiós! 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 ¡Rudillas! 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 ¡Con la izquierda! ¡Vas a limpiar! ¡Anita! ¡Píganle! 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 ¡Voy a hacer un muy puro karate! ¿Ok? ¡Karate! 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 ¡Cuchilla! ¿Dónde van a ir accionada mi cuchilla? ¡Al cuido de tu contrincante! ¡Karate! ¡Karate! ¡En el pulso! ¡En el pulso! ¡En el pulso! ¡Vamos! ¡Vamos Marujita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yaneth! ¡Yaneth! ¡Cálmase! ¡Cálmate Melandita! ¡Calmase! ¡Calmase! ¡Vamos! ¡Se acuerdan del trabajo en el suelo! ¡En el suelido! ¡Martita! ¡Eso! ¡Listo! ¡Siéntate más! ¡Contraigo el abdomen! ¡Eso! ¡Continúa! 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 ¡Eres lo suficientemente fuerte para soportar ese trabajo! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Vamos Rubicita! ¡Vamos Janice! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Se acuerdan que nos sentamos después de eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Acomódate! 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 ¡Aquí está! ¡Siéntate! ¡Brazo! 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 ¡Necesito que el brazo empuje a este otro con fuerza! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos Janice! ¡Vamos! 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 ¡Rosy! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡Vamos! 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 ¡Devante la recta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sigue! 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 Sigue! ¡Sigue! ¡Píde, derechito! y me siento tres y te sientas dos y te sientas uno y dos y dos y dos y dos marcha bien hecho bien hecho asciende asciende ahí quédate arriba quédate arriba este club medio y dice en esta izquierda tres dos y dice derecha tres dos y dice izquierda tres dos uno derecha tres dos uno izquierda tres dos uno dos tres tres dos pulcaduras izquierda tres dos uno derecha tres dos uno izquierda claro derecha suavecito suavecito izquierda ahora derecha derecha ahora y acá tú no sabes para qué sí tres esquina tú no sabes eso tú no sabes qué todo el tiempo con su mento blanco nos pinta el cabello y se acabe lo bello y los años que no admiten engaños no caigan no caigan sin pie ahora sí te voy a confundir un poquito derecha tres dos uno mira a tu derecha abre derecha tres la bomba al medio al medio al medio juntitos tres tres dos rodillas patía tres dos uno epa tres tres y mis rodillas arriba y pateale pateale tres dos que en el medio ahí tres dos rodillas atrás tres dos uno izquierda derecha saldo tres dos rodillas atrás izquierda tres dos uno a tu izquierda tres dos rodillas atrás mira tres dos aquí también son tres uno dos tres siempre son tres siempre son tres y dice eso mira son tres son tres uno dos tres dos y mi rodilla el avión y dice mira mi cabera y levanto patía dos dos tus caídas el oro veintiocho para ponerle suelta rodillas tu izquierda en la cadera el oro veintiocho tu izquierda eso rodillas para ahora respira suelta otra vez otra vez suelta mientras yo te explico tu esperas tu esperas ahí vamos 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 abajo abajo eso espírame ahí espírame ahí listo 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 chicos ahora y levantate mira levantate y el brazo el brazo jala 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 cuando jales haces frisas necesito que hagas presión en las manos y jales y jales y jales y jales vamos con frisas profe donde me tiene que doler va a empezar a doler el hombro tiene que recorrer por el brazo empieces mira estamos haciendo fuerza se pone duro y dice en el trícer jala pero sobre todo va a doler el hombro más 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 ya sabes para la parte de la espera te pones en cuadriperio sigue vamos chicos vamos 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 más arriba ahí que si más arriba jalen que si más arriba jalen vamos maldita vamos sigue vamos ahorita amores no se me descuiden de la mascarilla no se me descuiden de la mascarilla vamos sigue vamos 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 listo espera vamos espera 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 eso es ahí nomás pero seguro delgar a hacer lo mismo no parecido parecido vas a llevar el brazo hacia adelante listos todos arriba adelante vamos vamos eso cierra medir los bracitos juntalos bien solo por juntarlos mira hacia arriba los brazos lo junto sin fuerza no pasa nada lo junto con fuerza y ahí se marca quedarlo con fuerza presiona 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 más 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 vamos chicos última canción última canción faltan tres trabajos faltan tres trabajos necesito que te firmines ok que haga la necesidad para morir vamos eso dale 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 sigan sigan más más vamos más más movilidad no te rindas pero dices que aquí te lo hable que no te bañes vamos 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 marcy vamos roxellita vamos salida vamos vamos jorizita vamos reci más rápido reci más 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 vamos 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 listo listo espira espira ya está ahí nomás ahí nomás muy fácil lo que vamos a hacer muy facilito ahí nomás espira me voy a sentar en cada sonido ok atención mira me siento me siento me siento me siento mira si lo puedo elige elige tu trabajo elige tu trabajo deprime el justicio está muy bien vamos elige tu trabajo deprime el justicio lo importante que es que trabajes duro trabaja duro más un poquito más un poquito más 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 vamos olimpia vamos sigan vamos 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 sigan sigan levántense levántense bravo relaje relaje subimos subí 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 vamos vamos adelante adelante ¡Adelante! 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 ¡Vamos, vamos, Lili! ¡Vamos, 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 Lili! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Vamos Katy! ¡Vamos Marlene! ¡Vamos! ¡Vamos Katy! ¡Vamos Chabuelito! ¡Vamos! Listo. Listo. Respira. Atención. Pie derecho adelante primero. ¿Listo? Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Abajo. Listo. Cuatro movimientos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ok? Listo. Vamos por arriba. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Abajo. Ya está. Aguante. Y aguante. Arriba. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba. Primero la derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Abajo. Eso es. Bravo. Me levanto de lado de ti. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Vamos al piso. En el piso. Ábrese para. Abre junto. Abre junto. Listo. Listo. Vamos con la derecha. Vamos con la izquierda. Vamos con la derecha. Vamos con la izquierda. Abajo. Vamos. Abre. 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 Eso. Siga abriendo. Así. Amén. ¡Abre. Abre. 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 Esquierda. Derecha. Izquierda. Eurita más. Abajo. Grajo. Arriba. Como se vea. Así. Bravo. Bravo. Mari. Bravo. Bravo. ¡Vamos con el piso! ¡Piso! 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 ¡Uñita más! Todos abajo, todos abajo, nadie Olympia, todos abajo Todos abajo Ahí nomás, ahí nomás Chicas, en velocidad Desplanta, derecha, izquierda Derecha, izquierda Arriba Báilalo Listo, listo, listo ¡Bravo! Vamos, así no Así no Ya, que no se note ¡Que no se note! ¡Eso! ¡Vaya, venga! ¡Vaya! Que puede ser presenciado por padres, niños, niñas y adolescentes Bajo la superficie ¡Vaya, bailar! Padres, representantes, responsables ¡Cumbia! ¡Vaya, bailar! ¡Alco, te gusta bailar! ¡Adelante! ¡Con las manos! ¡En la cadera! ¡Gracias, cariño, cariño! ¡Aquí se tiene derecho, tipo, izquierda ¡Adelante! ¡Vaya, bailar! ¡Andrés! ¡Cimbia! ¡Pastura! ¡Y la baila! ¡Seābunod ваши seizures! ¡Que lo baila así! ¡Hice mene! ¡Mene! ¡Mene! ¡Dan! ¡Acultas! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Bravo! Respire. Respire. Suelte. Rotaciones. Respiramos. Suelte. Muy bien. Suavecito. Deje caer todo el tronco. ¡Todo tronco! ¡Tu cabeza! Lo más próximo al piso. ¡Tus manos atrás! ¡Atrás! ¡Listo! Cinco segundos, Mis Mures. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos, uno, arriba, eso, muy bien, inhalamos, exhalamos, liberamos, solo tu bracito derecho, activa y tu tronco también, eso, suelta, ahora con la izquierda, muy bien mis amores, eso es, mira, siempre que estemos en medio de la rutina y tú sientas que ya no puedes, no se lo permitas. ¿A quién? A tu cerebro, tu cerebro te dice, para, para, para un ratito, pero tu cuerpo sabe que puede, porque ya lo has hecho antes, abraza tus piernitas, entonces ya sabes, no se lo permitas, no se lo permitas, recuerdo que el sufrimiento dura máximo un minuto y medio, nada más. Regresamos, eso, por el medio, en lazas arriba, en puntitas, tres, dos, uno, baja. Muy bien, desciende, brazos al hombro, saca la espalda. Eso es, eso, al medio, pectoral afuera, pectoral afuera, eso es, descendemos, unita más, nunca está de más, cinco, cuatro, tres, dos, arriba, respira por el medio, separa las piernas, lo más profundo que tú puedas. La elasticidad también debe mejorar, plántalas, plántalas, listo, desciende, más, un poquito más, un poquito más, eso es, amores míos, ya saben, hay que salir sin aglomerarnos de uno en uno. Para que podamos seguir entrenando, tranquilito, sin ningún problema. Gracias por tener cuidado con las mascarillas, no nos sacamos las mascarillas, levántense de a poquitos, hay que ser muy cuidadosos con ese tema, sí, mis amores, por favor, por favor. Respiramos, respiramos, soltamos, y un aplauso para todos, brazo, buen lunes, buen lunes, gracias, amores. Nos vemos mañana, gracias, chicos, en casita, hasta mañana.